Muy buenos días, gente hermosa, amante de las plantas. Les trae un video de la floreación y semilla de esta belleza. Aquí, esta es su semilla, ya la tiró casi. Pero, a ver, aquí está. Esta era su vaina. De la semilla, miren, esta que está colgando aquí es una semilla. Estas son varias semillas. Solamente que las abre muy, cuando se abre, no dura nada, se va muy rápido, miren. Pero aquí están las semillas. Aquí bastantes que llegan aquí abajo. Voy a lograr agarrar unas pocas de las que están aquí atrapadas entre algunas cosas. Miren, estas son las semillas. No sé si, si sí funcionan. Yo no he tratado de hacer más plantas en semilla, no sé. Yo solamente las he propagado en más plantitas de la misma planta. Pero en semilla no sé, no sé si funcione. Pero esta es su semilla. Da una vaina muy larga. Y ya cuando está sazona, se abre. Esta es la vaina. Se abrió ya, se abrió y tiró toda la semilla. Y esta es, así es la semilla. Ok, lo vamos a ver. Aquí está, ahorita están en plena floreación. Miren qué belleza. Y pues los botones están acá muy abajo, pero están muy hermosos. Ahora los dio muy abajo. Miren, este es, así empiezan. Este es un botoncito ya no tan, 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 tan chiquito. Y es un botoncito un poquito más, más grandecito. Este, ya después de esto, pues ya se va haciendo más grande, más grande, más grande. Acá está otro un poco más grande. Este, este es un poco más grandecito. Y luego así, pues así, pues así se siguen creciendo hasta que ya llegan. Acá este es como un poquito más medianito también. Y luego ya este otro un poquito más grandecito. Y este es un poco más grande. Y pues ya luego de que están, ya se abren las hermosas flores. Entonces, como esta de aquí, la está abriendo. Todavía no se abre completamente. Esta es la más joven. Luego le sigue esta. También, y el último está, sigue esta. Ok, así echará sus, sus flores. Miren qué belleza. Qué hermosa. Es muy, muy hermosa su, su belleza de la flor. Igual de la planta también. Aunque no tenga flores, es muy, 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 muy bella. Muy hermosa su, su textura. Es muy bella. Se ve como si fueran, eh, espinas. Pero no, no son espinas. Solamente son, así como, portecitos. Portecitos un poquito duros, pero realmente no. No son espinas. Y bueno, aquí está esta belleza. Miren nada más. Su floreación tan bella. Ok, aquí se cayó un pedacito. Como este pedacito que se cayó, si no se ve la moviendo. Este pedacito es muy fácil de prender. Solamente lo pones sobre la tierra. Y él solo. Él solo va haciendo su raíz y engajándose en la tierra. Aparte de que si no lo pones en tierra, igual, si lo dejas nada más como por ahí perdido. Él igual va haciendo su raíz y él solo va buscando la tierra. Y si está en tierra, pues él solo se acomoda. Y si no, pues igual tú lo puedes poner en tierrita, así, hacia adentro. Y, a ver, déjalo. Esta no la tenía preparada, pero deja aquí en este como así. Nada más lo pones así. Así, como perdido ahí, mira. Ahí quedó así, perdido así. Él empieza a echar su raícita y se acomoda. Y si no lo quieres, y si lo quieres realmente plantarlo bien, pues igual nada más lo pones también así. Chica, así, como si estuviera agarrando la tierrita. Y en muy poco tiempo él está echando brotecitos. Ok, espero les guste el video. Ya había hecho este video hace mucho de esta planta. Pero como está tan bella, pues sigo haciendo videos de la misma. Miren qué belleza, crece bastante. Mucho, mucho crece. Ya no deja de crecer. Aquí tengo bastantes que he hecho. Matas. Y pues miren sus botones también. Aquí están muy bellos. Ahí vienen sus botones. Miren qué belleza. Aquí está tu otro botón. Acá abajo. Miren qué belleza de su botón. Ya siren qué bella. Qué bella está ella. Muy, muy, muy hermosa. Miren nada más qué bellezas. Y aquí, este es un pedacito. Nada más que como les digo, igual que el que puse ahorita. Se caen pedacitos y nada más los pongo en la tierra. Ellos mismo buscan y luego ya se vayan. Solo se van haciendo. Aquí igual, también este lo puse. Y miren ya, ya está pegado. Ya caben tomados más, 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 más ramitas, más, más matas. Ya se hizo más grande la mata. Y así, muy fácil. Aquí igual puse este, no sé qué día sería. Que también se cayó. De la planta y lo puse. Y no sé realmente si ya tenga raíz o no. No tiene, pero igual está ya sazonando. Miren. Ok, lo vamos a dejar ahí más tiempo. Aquí igual, todos estos. Puse aquí también igual. Este ya está pegado. Ya llegó este. Miren, miren qué belleza. Como les decía, miren. La raicita. Luego, luego ya sale. Si ven, este nada más lo puse así. Fíjense nada más. Así. Así. Lo que hice. Igual, muy pronto puse su raíz. A ver, vamos a ver este. Qué suerte tenemos. Lo mismo, igual, miren. Qué belleza. Qué belleza. Su raíz. Miren qué bonita raíz. Tiene. Y este que tiene aquí ya es un hijo que lleva. Solamente que no puedo grabarme yo misma tan fácil. Pero, bueno. Solamente para mostrarles que la planta es muy fácil de propagarla. Miren acá. Tengo otra igual que hice. Del mismo modo. También vamos poniendo una planta ahí. Aquí tengo bastantes que pongo. Como les digo, se me caen y las pongo y ya. El único que hago. Y eso las van sazonándose y poniéndose en la tierra. Que no les guste el video. Que tengan una bonita, bonito día. Y nos vemos en el próximo con otras bellezas. Bonita tarde para todos. Adiós.